Hola, soy Alberto de La Tienda Online y os voy a hablar del fotómetro Coupé Analizador de PH, un producto esencial para analizar el agua de tu piscina. Vamos a verlo. Su funcionamiento es muy sencillo. Coloca las pilas de alimentación. Siguiendo las instrucciones del fabricante, realiza la calibración y ya estaría listo para su uso. Solo tienes que retirar la tapa inferior e introducirlo en el agua de la piscina. Este accesorio te permitirá tener el agua de tu piscina en perfecto estado.